Por una calle de pedregullo se va perdiendo mi pensamiento como la calle que se entreverá con las arenas de viejas playas en la escalera rota donde se mueren las calles. Por una calle de pedregullo se va perdiendo mi pensamiento como la calle que se entreverá con las arenas de viejas playas en la escalera rota donde se mueren las calles. Como si fuera mi pensamiento como la calle se va perdiendo. Por una calle de pedregullo se va perdiendo mi pensamiento como la calle que se entreverá con las arenas de viejas playas en la escalera rota donde se mueren las calles. Que serpentea casi hasta el río como si fuera mi pensamiento como a los juegos a los pesqueros y a los estrés va descubriendo se va sumiendo sin permiso por una calle de pedregullo se va a olvidar como si fuera mi pensamiento como la calle se va perdiendo. Por una calle de pedregullo se va perdiendo mi pensamiento por una calle de pedregullo se va perdiendo mi pensamiento que serpentea casi hasta el río como si fuera mi pensamiento rumbo a los juegos a los pesqueros y a los secretos va descubriendo se va sumiendo cuando va por una calle de pedregullo se va perdiendo mi pensamiento como si fuera mi pensamiento como la calle se va perdiendo como si fuera mi pensamiento que es la calle de pedregullo se va perdiendo mi pensamiento como si fuera mi pensamiento Gracias por ver el video.